¡Arrancate compadre! Ya no funciona ¡Lo nuevo emociona! El pasado se desmorona Y el futuro es ahora El pasado nos dividía Hoy comienza un nuevo día El pasado nos deprimía Y el futuro es alegría Es el comienzo Todo estará mejor Y si no me crees Pregúntale a Nuevo León ¡Arrancate compadre! ¡Lo nuevo! ¡Es emocionante! ¡Lo nuevo! ¡Apasionante! ¡Lo nuevo está siempre adelante! El futuro es brillante ¡Lo nuevo! ¡Es emocionante! ¡Lo nuevo! ¡Apasionante! ¡Lo nuevo está siempre adelante! ¡El futuro es brillante! Movimiento Ciudadano